Efectivamente, la inconformidad y el llamado de nuestros agrameados, que no solo tenemos que circular en el casco urbano y colonias, por necesidad de nuestro trabajo, pues tenemos que transitar carreteras federales en nuestra región. Muchos desconocemos los límites de velocidad, ellos traen un protocolo de acuerdo a SCT y en la normativa de la Guardia Nacional en carreteras, de que aquí en la región es de 80 km por hora. Por la cantidad de colonias, ejidos y gente que tenga que atravesar las carreteras. Platicamos con el suboficial Eliseo Cortines Salazar, él amablemente accedió a darnos este curso gratuito sobre todo. Manejamos cierta cantidad, desafortunadamente se aplica el semáforo amarillo en cuestión de contingencia del COVID-19, nos limitamos un poco, fuimos participantes 60 conductores de taxi, de las diferentes uniones de presidentes, de choferes. Se manejaron los dos cursos, como te lo había mencionado, cultura vial y protocolos de seguridad. Más allá del tema que expuso el oficial Salazar, yo creo que proyectó imágenes muy positivas para nosotros, lo tomamos muy en cuenta. Lo que más me gustó del curso es que hubo preguntas y respuestas, muchas dudas, experiencias que vivimos en carreteras, cómo evitar un asalto, cómo prevenir un asalto, qué hacer en caso de un asalto, situaciones que nosotros desconocíamos. Yo creo que nos alimentó bastante bien, nos sentimos muy, muy favorecidos por este curso y esperamos que pase pronto la pandemia para promover en lo futuro otro curso, pero con mayor magnitud, sin tener el riesgo de un contagio. Entonces estaríamos hablando de más de 200 conductores. Así es, porque independientemente que hay choferes que ya tienen, como decía el oficial, ya tienen sus años de servicio, aparentemente se tiene una experiencia en el volante, pero no, día a día vamos aprendiendo algo nuevo y esta es con la finalidad, perdón, de darle un mejor servicio al usuario, sobre todo nosotros en carreteras, saber qué hacer en caso de un asalto, que realmente a veces desconocemos esos protocolos que hoy se nos dieron. Como ustedes se dan cuenta en las redes y en las noticias, ya ven que es el pan de cada día del chupere y pues es a lo que se arriesga un conductor, no de un taxi, el pan de cada día del asalto y es lo que tenemos que estar previniendo con estos cursos que nos dio la policía de la Guardia Nacional.